En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Por eso Señor, derrama Tu fuego y Tu gracia sobre mis hermanos y hermanas Señor, Tú eres la esperanza de nuestra vida No importa los obstáculos que se nos presenten Porque Tú estás con nosotros Por eso Señor, envía Tu presencia en este lugar Y especialmente a estos bellos músicos que me acompañan Donde Tú manifiestas Tu amor y Tu alegría Porque son hermanos que caminan conmigo junto a la fe De una forma u otra en sus profesiones Por eso Señor, derrama en este momento el fuego sobre este lugar Sobre la vida de Joana Señor Sobre la vida de Jorge Señor Un enamorado de Ti Sobre Fabián Gracias Señor porque es un regalo Para todos aquellos que tenemos la oportunidad de estar con Él Porque es un niño delante de Tu presencia Gracias Señor también por Natalia Bendícela Señor Bendícela Señor Bendean Bendícela Señor Y a ese hermoso grupo de oración María Inmaculada Que me siento como en mi casa Cada vez cuando voy a celebrar misa De mis hermanos músicos Lindy Jaimito que es un hermanazo para mí en el poco tiempo que nos hemos conocido Dios le bendiga a Jaimito porque usted es un regalo de amor del Señor, tanto para la vida del Padre Juan Andrés como también para mi vida por eso Señor comienza a manifestar tu amor en este lugar no temas, siente la presencia de Dios manifiesta tu amor sobre mis hermanos y hermanas, misioneros, predicadores de Jesús y María por eso yo invito a mis hermanas también y a mis hermanos seminaristas si me pueden acompañar un momento aquí en la tarima porque son un regalo es también mi familia también dándole gracias a Dios por mi fundador, el Padre Mauricio Cuesta un gran regalo del Señor gracias Señor y por eso no temas porque Dios contigo está derrama tu fuego Señor sobre este lugar cierra tus ojos siente la presencia de Dios siente en este momento la gracia del Señor que está aquí en este lugar de estos bellos hermanos que me han acompañado en la fe gracias Señor también invito a Mariana en este momento que me acompañe porque también es un regalo de Dios ella que ha venido de su país de Nicaragua y yo le invito a que me acompañe en este momento por eso Señor gracias Jesús porque oramos por tu pueblo gracias Señor por todo lo que nos regalas por nuestras familias por mi abuelito mi abuelita también Señor y ore por su abuelito por su abuelita ore por su padre su madre ore también por su hermano su hermana y en este momento tan especial donde el Señor nos permite unirnos como hermanos dándole gracias a Él por lo maravilloso que es Él por eso no temas no temas porque el Señor siempre estará contigo gracias Señor confía en el Señor no temas que contigo soy yo no te angusties pues yo soy tu Dios no temas que contigo soy yo no te angusties pues yo soy tu Dios en momentos de dificultad aunque te sientas solo y sin ganas de luchar el Señor te guiará pues eres su hijo no te angusties que contigo soy yo no te angusties pues yo soy tu Dios no te angusties no te angusties que contigo soy yo no te angusties pues yo soy tu Dios y clama y clama al Señor porque Él es la fuerza clama al Señor porque Tú eres mi fuerza y me ayudas en cualquier adversidad y me dices no temas que contigo soy yo no te angusties pues yo soy tu Dios no temas que contigo soy yo no te angusties pues yo soy tu Dios no temas porque el Señor siempre estará contigo no temas que contigo que contigo que contigo sea tu Dios Gracias, Señor Por eso a quien te teme Si tú estás conmigo Me regalas tu fuerza Y me guías con tu Espíritu Señor ¿Por qué más que contigo soy yo? No te enduces, pero yo soy tu ¿Por qué más que contigo soy yo? No te enduces, pero yo soy tu En este momento tenemos nosotros como hermanos de fe Junto con mis hermanos misioneros Nuestras manos sobre ustedes Como este regalo Gracias a ustedes por apoyarnos En este sueño loco Que Dios puso en el corazón de nuestro fundador El padre Mauricio Cuesta Aunque no ha podido estar Pero que esta mañana le pedí su bendición Como padre Y que le doy gracias al Señor por él, por su vida Y también a la hermana Jenny Y por eso este momento Gracias Señor por tu pueblo Bendícelo 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 Porque es un regalo de amor para nosotros Para cada día caminar en la fe En el amor En la esperanza y la caridad Gracias Señor por ellos Por sus vidas Y en este momento el Señor está escuchando tu necesidad Y Él te dice No temas No temas Porque contigo estoy yo Por eso siente esta gracia No estás solo Porque cuando más solo estás Es cuando un Dios está Gracias Señor Gracias Jesús Bendícelos También junto con la protección de la Virgen María En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén